Estreno este otoño en Blu-ray y DVD Comienza una nueva aventura Un mundo de hadas y princesas Donde te esperan nuevos amigos A los que un hada les enseñará que la mejor manera de encontrar un amigo Es brindarle tu amistad Barbie, mariposa y la princesa de las hadas Estreno este otoño en Blu-ray y DVD